Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias. Y Chen es tendencia en el mundo. Chen es tendencia por su cumpleaños. El idol de EXO nació el 21 de septiembre de 1992 y está cumpliendo 25 años de edad y sus fans lo están haciendo muy especial. El hashtag Happy Chen Day no deja de aparecer en la red social Twitter y se acaba de volver tendencia mundial. Echa un vistazo a la tendencia todo lo que están haciendo los fans por su idol favorito y no te olvides de felicitarlo. Y famosa idol confiesa que se opusieron a su decisión de ser solista. Para muchos fans el hecho de que sus idols saquen álbums en solitario es algo que llena de alegría y emoción. Pero hay algunos otros que presagian con esto que al grupo al que pertenecen está próximo a disolverse. Después de que Seastar tomara la triste decisión de disolverse y cada integrante haya tomado caminos diferentes, muchos de sus fans están preguntándose qué les pasará a las cuatro exintegrantes del grupo. Pues parece que Hyorin, la líder de Seastar, decidió sacar un álbum después del fin del grupo. El 20 de septiembre Hyorin se presentó en SBS Love FM, Son Eun Ji y Kim Son Huni Radio. El programa de radio fue la primera presentación oficial de Hyorin desde la disolución de Seastar. En cuanto a su decisión de abandonar el grupo, Hyorin comentó, Me preocupé durante mucho tiempo, hubo algunos que me dieron apoyo, pero también hubo muchos que demostraron preocupaciones. Me preocupé mucho por tomar la decisión con cuidado, mucha gente se opuso a mi decisión. Ella agregó, solo quiero presentar una nueva variedad de música de ahora en adelante. E integrante de EXO está próximo a enfrentar una demanda. El tiempo pasa y los rumores se van haciendo más fuertes con respecto a la salida de un artista que pertenece a una reconocida empresa. Pero nuevamente está en la mira. Al parecer Lai está por enfrentar una demanda, ya que no cumplió con el pago que había acordado con un agente que sería encargado de comprar los boletos de avión. Según el informe indica, las tarifas de la celebridad son muy altas, ya que el costo de estos tickets era de 11,050 yuanes y 11,815 yuanes. Que juntos sumarían un total de 22,865 yuanes, 3,500 dólares. Y como era de suponerse la agencia SM, no pagó los pasajes. La empresa hizo una declaración al respecto. Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación de la corte o el demandante. Si recibimos cualquier aviso de la corte, pagaremos los honorarios de la materia al demandante primero. Acciones que llevarán a Leo Kwan responsable. El estudio está siendo investigado por la verdad, y vamos a manejar este problema de una manera seria basado sobre los hechos. Hasta el momento, ambas partes no han llegado a ningún acuerdo con respecto a los pagos. Y BTS tiene una divertida reacción al ver su nuevo video de NA. Con el regreso de BTS, muchos ya han visto su nuevo video musical, y ha tenido las más divertidas y entusiastas reacciones con los fans a nivel mundial. Así que BTS hizo lo mismo al publicar un video reacción de su video musical de NA. El clip fue compartido por el canal oficial Bangtan TV el 20 de septiembre. Los 7 miembros se reunieron para ver su nuevo video musical por primera vez. Los integrantes expresaron con entusiasmo cómo resultó el video musical y compartieron diversos pensamientos con el nuevo lanzamiento. Te dejo un fragmento del video a continuación. Y en la descripción te dejo el video completo. Y malas noticias para BTS, ya que sus nuevas canciones han sido consideradas no aptas para su difusión. Diferentes canciones acaban de ser consideradas como inapropiadas para ser emitidas por KBS, y una de ellas es de BTS. Pied Piper, Go Go, Skit, Station and Fear y Sear acaban de ser consideradas no aptas para la difusión. Y las razones son porque tratan temas de Twitter, Vlive y lenguaje inapropiado. Pero BTS no ha sido el único grupo con canciones inapropiadas. Sino que la canción del idol Juno de 2PM también está en la lista con sus temas Nobody Else y WoW por tener un lenguaje inapropiado. Y también Bobby, el miembro de Icon, con la canción Up, también recibió calificación de no apta. Y un fan sasen no dejó ir a Seon Gris al colgarse de la ventana de su auto. Un fan se excedió al encontrar a Seon Gris de Big Bang en el aeropuerto y se enganchó a la ventana del carro y no lo dejó ir. El fan fue atrapado en el auto y parecía hablar con Seon Gris al cruzar su intimidad dentro de su vehículo. Pero cuando las fans se acercaron, se llevaron una gran sorpresa. Era G-Dragon también integrante de Big Bang. El idol se encontró con Seon Gris en su camino al aeropuerto. G-Dragon demostró que es el mayor fan de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!